Bienvenido a mi canal Fijaros que módulo tan bueno para robótica Es muy simple, muy fácil de conectar Y simplemente hay que ponerle unos pulsadores Botón 2 Botón 3 Tiene 4 canales para grabar Botón 2 Botón 1 Botón 1 Bienvenido a mi canal Y voy a mandar un saludo a los 3 primeros suscriptores en comentar en mi video anterior Y ellos son Pablo Olmos, Electrojungla y Juan Senatori Un saludo para ellos Venga, vamos con la intro Bienvenido a mi canal ¡Suscríbete al canal! Pues este módulo tiene un chip de memoria de 32 MB de capacidad Y puede almacenar aproximadamente 1000 segundos de voz Y simplemente conectándolo al ordenador con el cable Puede descargar directamente los audios Los cuales pues lleva una frecuencia de muestreo De 6 kHz a 20 kHz En formato WAV El voltaje de trabajo va de 3,3 voltios a 5,5 voltios Con lo cual se puede utilizar con una batería de litio Y cuando está en reposo o está inactivo Consume menos de 10 microamperios O sea, nada Prácticamente nada Inapreciable Y bueno, para la grabación Simplemente una vez que tenemos cargadas los audios El trozo de música o los audios al módulo A través de los pines P0, P1, P2 y P3 Si se conecta cada cual durante relativamente poco tiempo a tierra Con un pulso Pues cada uno de ellos reproducirá lo que hayamos descargado Tiene dos tipos de salida La salida DAC Y la salida PWM La PWM se puede conectar directamente a un altavoz de medio vatio Y 8 ohmios Y lo puede mover fácilmente Y la DAC es para Digamos Usarlo directamente a un amplificador Se conectaría directamente a un amplificador normal Y sonaría bastante por alimento Una vez que los conectamos por el puerto micro USB A nuestro USB Mediante el ordenador No nos va a reconocer Como un dispositivo de almacenamiento Aquí vemos que tiene la luz roja Está conectado Sino que nos va a actualizar en un primer momento Todos los archivos que trae para que los reconozca el ordenador Una vez terminado No nos va a parecer como si fuera un pendrive Para arrastrar la música Bueno, la música o la voz Y aquí vemos como está instalando el dispositivo Todos los archivos que trae para que los reconozca el ordenador Y bueno, cada ordenador pues depende de la velocidad pues tardará un tiempo Para grabar los archivos Hay que descargarse dos programas Uno de ellos en el que cambian la voz a un archivo En el que tiene que ser de 22.000 hercios Eso se puede cambiar Yo lo voy a dejar todo en la descripción del vídeo Y un segundo programa Que una vez que está transformado Esos archivos de audio Hay que arrastrarlos a ese programa Y cargarlos Que va a ser un intermediario Para cargarlos a nuestro dispositivo de voz Paso a paso Porque la verdad que se tarda un poco Es casi más complejo hacer eso Que lo que es el conectarlo Este sería el programa Aquí tengo los archivos que he cargado En la zona central Serían los pines Ahí Yo tendría que cambiarlo A estos son los archivos que he cargado Y a la derecha Sería cuando han pasado al módulo En esos cuadritos blancos Y bueno, voy a seguir las instrucciones Y cargar los archivos Yo me costó un poco Aquí estoy un poco luchando Pero lo conseguí Ya os digo Voy a dejar un enlace Que está en inglés Pero con el traductor de Google No vais a tener ningún problema Y nada Una vez que ya se hace con esto No hay ningún problema Y funciona perfectamente Os va a costar un poco Pero bueno Es fácil Una vez que le pilláis el truquillo Es fácil De todas maneras No se va a estar cargando Constantemente Grabaciones de audio Pues se utilizará una vez o dos Para cualquier proyecto Para que cuando pulse un botón Pues suene Lo que estás pulsando O suene una voz Y nada más Se quedará eso fijo También os voy a dejar El enlace De este proyecto Donde también Se explica muy bien Aunque está en inglés Traducido No hay ningún problema Donde yo Esos botones Lo que hago Es cortocircuitar Con el pin De masa Con negativo Y a través de esto Pues Como se produce El sonido Cada pulsación De intervalo corto Con masa Pues reproduce Lo que hayamos grabado En cada pin Que son cuatro Pues ya una vez cargado Solo nos queda Comprobarlo Yo lo voy a poner En la protoguard Aunque cada uno Pues Lo puede poner En una placa de topo Y soldarlo Sordarle los botones Pero yo lo voy a dejar Así Para que veáis Como funciona Lo voy a alimentar Con 3,3 voltios Y cada vez que pulse Un pulsador Pues va a dar Un pequeño pulso De negativo Que va a hacer Que se reproduzca Lo que hemos grabado En el pequeño altavoz Así que Si te gustó el video Dale a like Suscríbete Comparte Y no te olvides De clicar El cono de la campanita Para que te lleguen Notificaciones Cuando suba Nuevos videos Un saludo Bienvenido a mi canal Botón 3 Botón 3 Bienvenido a mi canal Bienvenido a mi canal Botón 1 Botón 2 Bienvenido a mi canal Bienvenido a mi canal Bienvenido a mi canal Bienvenido a mi canal